qué tal amigos amigas sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal adan fútbol gracias por compartir gracias por ver el contenido recuerden suscríbanse activen la campanita para que sepan en qué momento hay en nuevos vídeos muchas gracias pero hoy vamos a platicar en este vídeo acerca de la lista de la selección mexicana de fútbol hay polémica claro que hay polémica ahorita platicaremos al respecto bueno es de 45 jugadores la lista que da el tata martino bueno porque es tan amplia porque simple y sencillamente van a jugar dos torneos todos estos 45 algunos se van a ir a la copa oro y otros se van a ir a los juegos olímpicos de tokio 2020 bueno tienen dos partidos amistosos programados que es el próximo 30 de junio en contra de panamá y el próximo 3 de julio en contra del equipo de nigeria y bueno pero porque hay polémica bueno porque simple y sencillamente en esta lista de 45 jugadores en donde están jugadores habituales novatos que estuvieron en la selección olímpica que ganaron el pase a tokio 2020 y algunos de los veteranos viejos conocidos como jonathan dos santos alfredo talavera hay muchos más bueno pues resulta que ahora no se convocó nuevamente a chicharito hernández pero sí se convocó a alguien que no tiene ni un minuto jugado con la selección mexicana de fútbol si a rogelio funes mori este jugador nacido en argentina pero que hace unas semanas le dieron su carta de naturalización y se le puede considerar mexicano legalmente así que bueno rogelio funes mori si está en la lista de los 45 el tata martino y chicharito hernández no está así que empieza la polémica pero bueno vamos a ver los números de estos dos jugadores y vamos a ver por qué si se convocó a funes mori y no a chicharito bueno vamos a ver en este 2021 rogelio funes mori lleva 20 partidos jugados y de esos 20 en esos 20 partidos jugados ha anotado 9 goles entonces su promedio de goles es de 0.45 por partido ajá bueno y resulta que haciendo un promedio haciendo cuentas sacando estadísticas funes mori anota un gol cada 186 minutos así que bueno los números dicen que es muy efectivo y esa debe de ser la razón por la que el tata martino lo convocó a la selección mexicana de fútbol ahora vamos a ver los números del chicharito bueno chicharito tiene solamente 8 partidos en este 2021 y lleva 7 goles bueno pero vamos a ver el promedio de goles por partido resulta que él tiene un promedio de 0.87 o chispas es el doble que tiene rogelio funes mori y aún así no fue convocado sospechoso no creen ustedes bueno pues resulta que chicharito anota un gol cada 100 minutos y funes mori lo hace cada 186 minutos casi el doble amigos bueno ahora si en las convocatorias anteriores tata martino no había convocado a chicharito con estos números que ahora damos que ahí están que son la estadística simple y sencillamente se ve que chicharito está borrado de la selección mexicana de fútbol será el tata martino será john de luisa será la femex food quien será que no quiere convocar a chicharito hernández porque pues porque simple y sencillamente y por sentido común amigos y amigas en el fútbol mandas traer a tu selección a los mejores los que estén en el mejor momento y los que te den garantía de gol y estas características por el momento las tiene chicharito hernández y no funes mori el que haya nacido en argentina es garantía de que sea un extraordinario delantero no lo creo son muy buenos los argentinos como delanteros como jugadores profesionales de fútbol si si lo son pero creo que chicharito ya tiene derecho a probar lo que ya ha probado en la selección y por algo es el goleador máximo de la selección mexicana pero bueno que pasará porque tata martino no lo manda a llamar aún teniendo el doble de mejor rendimiento que funes mori como ya lo vimos ahora no lo sabemos no sabemos cuál es la razón real no podemos especular pero lo que sí sabemos es que los números en este 2021 son mejores de chicharito que de funes mori así que bueno muchos dicen que quieren a funes mori porque están buscando el reemplazo de raúl jiménez que no puede estar en la selección pero bueno ese es un argumento no válido debido a que cada jugador tiene sus características muy específicas y pone una aportación al equipo para que éste sea más sólido y más competitivo así que bueno la polémica está muchos estarán a favor de chicharito otros en contra igualmente muchos a favor de funes mori otros en contra pero lo que sí es real lo que es tácito lo que es verdadero es que funes mori y el tiempo le va a dar la razón a quien la tenga así que esperemos ojalá y les vaya muy bien a los seleccionados en estos partidos amistosos y también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 así que esperaremos empieza la polémica pero vamos a ver cómo se dan los resultados de estos partidos de la selección mexicana de fútbol ya lo estaremos comentando en otro vídeo amigos y ya estaremos viendo los resultados bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy muchísimas gracias por el favor de su atención es un gusto que estén aquí que disfruten el contenido de nuestro canal Adán Fútbol suscríbanse compartanlo si les gusta y activen la campanita para que sepan en qué momento hay en nuevo contenido yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau